La polémica por la posible remodelación del mercado González Ortega, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad de Zacatecas, continúa vigente y las posturas a favor o en contra de dicho proyecto han polarizado a los locatarios del lugar. Al respecto, habla en conferencia Vicente Dávila, comerciante de este mercado zacatecano. Respetamos la opinión que por ahí se dio de algunos locatarios, pero sí queremos hacer énfasis de que a pesar de que estamos organizados, no tienen ninguna validez que pudiera dar el presidente, el ingeniero Jesús Letechepía, porque de acuerdo a los estatutos del acta constitutiva, su periodo ya venció hace más de un año, no se ha convocado para ratificar o nombrar otra nueva mesa directiva, entonces por lo que desconocemos que hable a nombre de todos los locatarios. Se menciona ahí que son mayoría, pues yo les pediría únicamente que lo comprobaran. Creo que hay un padrón de locatarios que tiene la presidencia, donde está el nombre del titular de cada local y será cosa de comprobarlo nada más. La reserva de confirmar esto, pero somos alrededor de 28 o 30 locatarios, de los cuales por ahí estuve el otro día contabilizando los que están a favor del proyecto, son alrededor de 11 o 12 locatarios. El resto está en contra. En este tenor, el locatario manifestó cuáles son algunas de las razones por las cuales no se ha decidido apoyar este proyecto, entre ellas el posible cambio de giro de los locatarios del lugar. Pero desde las dos reuniones que tuvimos nosotros con personal de la presidencia y de la cervecera, que fue en noviembre, fueron muy tajantes ellos, quieren obligarnos a cambiar de giro, lo cual no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en primer lugar en que se le concesiona la corona. Creemos que tenemos más derecho nosotros por el tiempo que tenemos ahí. En cuestión de los recursos para la... Es uno de los argumentos que el municipio argumentaba de que no tienen recursos para la remodelación. Ningún locatario estamos en contra de la remodelación si es que lo amerita, ¿verdad? Lo que no estamos a favor es de que se le concesione al grupo modelo. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.